Estrampados, estrampados, estrampados. Estrampados, estrampados, estrampados. ¡Vamos! Bienvenido a una broma de Estrampada. Y un regalito. ¡No, regalito, no! ¡Ah! 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 ¡Ahora hay un regalito! ¡Voy, gole, gole! ¡Un regalito! ¡Voy, gole! ¡Un regalito! ¡Voy, gole! ¡No, gole! ¡Córrele! ¡Alcánzalo! ¡Ey! ¡Alcánzalo! ¡Órale! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Ahora, amigo! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Están echados a correr! ¡Algánzalo! ¡Algánzalo! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Algánzalo! ¡Órale, órale, órale! ¡Le van a dar un regalo! ¡Bil cumpleaños! ¡A out! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele rocalito! ¡Córrele! ¡Córrele rocalito! ¡Puérate! 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 ¡Apunta, dispara, fuego! ¿Qué es esto? ¡La dinamita! ¡Me engañó! ¡Me engañó! ¡Mira, amiga! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Me engañó! ¡Aguadale! 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 ¡Ay, te voy! ¡Ay, que si te alcanzo! ¡Y lo alcanzo! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Tu mochila! Es una broma, venga la alegría, mira.